Es decir, el que tiene sus interiores, sus profundidades, por estrenar. ¿Y ese quién es? El niño. El niño. Y ya verán cómo el año que viene empiezan a hablarnos de niños, la teología, constantemente. El niño. Lo curioso es que Cristo, que no parecía un fenómeno a veces, ¿verdad? Dijo, si no os hacéis como niños, es que no vais a entrar. No digo si no sois, si no os hacéis. Ser niño es una cosa que se nos da hecha cuando nacemos. Hacerse niños es tarea del hombre. Luego, el hombre, ¿cómo sabrá que la resurrección le crece por dentro y le invade las bodegas y los resquicios de la vida hacia ya la resurrección total que se da, como hemos dicho, en el momento de morirse? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el síntoma es que tú vayas por la vida capaz de maravillarse. Es decir, abierto a lo nuevo, como decíamos al principio, todo lo nuevo te maravilla. Con esta disponibilidad de tus interioridades, con estas bodegas abiertas, ¿cómo las tiene el niño? El niño es la dimensión del hombre. Por esto, la entrada en el reino, en la dimensión de Dios, se hace por la infancia espiritual, por el niño. Bueno, si esto es así, el tema del año que viene yo he propuesto que sea el siguiente. La teología, qué curioso, ¿verdad? Bueno, las cosas ya saben que en la sintonía del universo las cosas suceden cuando han de suceder. Jung inventó una palabra que llamó la sincronicidad. Las cosas suceden cuando han de suceder. Tú buscas como loco un libro y pasas días, desasosan, no lo encuentras. Y de golpe, ¡plas! Aparece el libro. ¿Sabes por qué? Aparece. Lo habías prestado y aparece. Pero justamente aparece el libro y le das una ojeada y dices, date la conferencia de mañana. El libro apareció cuando era preciso. Tú estás buscando a una persona, nunca la encuentras. Al día siguiente te llama por teléfono. Se llama sincronicidad. Hay una realidad, unas ondas, en donde todos somos hermanos. Pero el alfa de centauro también, ¿eh? Y la galaxia que esté también, esa que el Júbel ahora va a explorar, pues también, esa galaxia. Todo esto ahí sincronizado. Las cosas suceden no solamente en la dimensión mía, que estoy sincronizando la mano con el cerebro, sino en la dimensión de la humanidad. Yo estoy sincronizando con Adán. Lo que pasa es que no sé el hilo bien y no puedo alcanzar a Adán. Pero de que me sepa el hilo, yo tiro y viene Adán. Y me entero. Está aquí dentro, claro. Yo lo llevo dentro a Adán, ¿no? Y a tantas cosas más y a la piedra primitiva también. Y por otra parte, tiro de otro hilo y vienen, pues, los habitantes de la Tierra en el año 4000. También vienen. Estamos sincronizados. Se llama sincronicidad, decía Jung. Las cosas suceden cuando toca. Es aquí que la teología que viene desde la Edad Media, siendo escolástica, hasta León XIII, y ahora está en unos titubeos especiales con lo del existencialismo, de golpe ha descubierto un montón de cosas. Un montón de cosas desordenadas todavía, pero que ya se orientan y que el año que viene estarán aquí, y que propongo que expliquemos. No tan desordenadamente, porque ya se le ve un poco el entramado que traen. Primero, la teología esencial, es decir, la teología que viene, sincronicidad. Claro, la teología que viene, viene con el siglo que viene. Y el siglo que viene, viene con una humanidad nueva, evidentemente. Mira cuántas cosas. Esto es sincronicidad. Claro, cuando viene una humanidad nueva, será nueva gracias a un pensamiento nuevo, o será nueva porque dará a luz un pensamiento nuevo. Ahí está. Y la teología es un pensamiento y alguna otra cosa más. Además, viene un siglo nuevo, sincronicidad. Hemos llamado al siglo XXI, está viniendo. Está viniendo, está aquí ya porque crece dentro de nosotros el siglo XXI. Pero pues esta teología, que es la que nos interesa, que ha sido de pensamiento y que ha sido de moral durante tantos años, ¿qué es teología? Pues el saber de Dios, objetivo, ¿no? El saber que yo tengo de Dios. Fíjense, ¿qué es teología? El saber de Dios. Bueno, pero pasado a mi vida, no. Pasado a mi vida, ese saber que yo tengo de Dios repercute en mi conducta y es moral, ¿verdad? Por tanto, la teología es una ciencia, una lógica de Dios. Pero pasado a la vida humana, es un comportamiento, es una moral. Bueno, pues para el siglo XXI, dice la teología, no, no. Estos son caminos. Esto está bien. La teología ha sido un saber que hay que tener en cuenta. La teología ha sido un pensamiento que hay que tener en cuenta. Pero, Moltmann acaba de escribir un librito de oro, que está traducido ya al español, Un Nuevo Estilo de Vida, no he pensado de traerlo, pero lo encontrarán en Sígueme, Un Nuevo Estilo de Vida. Él lo tituló en alemán, un título horrible, en alemán hay títulos que suenan muy mal, no sé, como Moltmann, que escribe muy bien, es protestante, pero escribe bien. Lo de pero está con malicia. Títulos, el libro, a ver si me acuerdo bien. Die ersten Freiglassmen der Schepfung. A ver que suena esto. Bueno, eso significa nada menos, los primeros liberados de la creación. Die ersten Freiglassmen der Schepfung. Los primeros liberados de la creación. ¿Y quiénes son los primeros liberados de la creación? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que tienen capacidad de amor, alegría y juego. Los que saben mucho de Dios no están aquí, no están. Y los que se comportan como santos tampoco. Mira por dónde va. Esto es la primera entradita que nos han brindado. Ya digo que el año que viene habrá otras cosas mucho más serias. Volvamos al tema. Hasta ahora la teología, en buena hora, ha sido pensamiento. Saber de Dios, lógica. Y ha sido conducta humana, comportarse a tenor de lo que te enseñan, moral. Pero esto no es el final. Y el final lo previó Kant. Creo que lo dije aquí un día y ahora lo recuerdo más oportunamente. Kant, cuando empieza con la crítica de la razón, dice, el hombre tiene tres preguntas fundamentales. Primero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y a esto responde la filosofía, la lógica. Lógica. ¿Quién soy yo? Respuesta. La lógica responde. Segundo, ¿qué debo hacer? Otra pregunta fundamental. ¿Qué debo hacer? Quizá hoy mismo corre la pregunta por aquí. Si la resurrección es lo que estamos diciendo, ¿qué hay que hacer para resucitar como tocan? Y entrar en contacto con las cosas. ¿Qué debo hacer? Y a esto responde la ética. ¿Verdad que sí? La ética. Pues, ¿quién soy yo? Te lo dice la filosofía, la lógica. ¿Qué debo hacer? La ética. Tercera pregunta. ¿Qué puedo esperar? Qué importante, ¿verdad? Qué importante. ¿Qué puedo esperar? Y a esto responde, dice Kant, la religión, coma, o la estética. La religión es estética. No es ni lógica. Es también, pero no terminalmente. No es ni lógica ni ética. Es estética la religión. Y por ahí va la teología. Saber de Dios. Y hay quien sabe mucho de Dios y no cree en nada, ¿no? Ustedes no saben mucho de Alá. Y a lo mejor no son musulmanes. Alá es Dios. Alá, en árabe, es Él, en hebreo, que es nuestro Dios. La misma raíz incluso. Bueno. Pero sin embargo, ¿no? Sabemos de los dioses o de tal Dios, pero no creemos. Uno puede saber mucho de Dios y no ser un creyente. Ah, pues, ¿ves? No, no es terminal el saber de Dios. Uno puede comportarse muy bien. ¿No conoce usted mucha gente que se comporta austeramente bien? Se comportan tan bien, yo no sé si ustedes han tenido vestidos, se comportan bien que son insoportables. ¿Eh? A ver si no. Tú llegas puntual y Él ya llegó. Tú quieres ser correcto y Él se anticipa. Tú quieres decir una palabra elegante, ¡pa! Y Él te la pisa. Es perfecto. El repelente, el repelente, Niño Vicente. Es curioso, ¿no? Pero lo hemos descubierto todos. Uno puede ser tan santo que no hay quien lo aguante. ¿Ves cómo la moral no es terminal? Y entonces, ¿qué es lo que uno...? Pues, la estética. ¿Qué puedo esperar? Y responde, la estética. Y como la religión es la respuesta a lo que podemos esperar, es aquí que la religión, después de haber sido, y sigue el pos opuesto, la base está, después de haber sido lógica y ética, ahora desemboca en la estética. Religión es la libertad. Esto no tiene que ver con la lógica ni con la ética. La libertad. Religión es el cántico. Religión es la novedad, el hombre nuevo. Religión es la infancia abierta a la maravilla. Religión es resucitar en la luz constantemente, como la primavera que nos pisa los talones. Religión es entrar en sintonía con el universo y la humanidad. Es decir, es amar. Estos son los términos que vienen para la teología del siglo XXI y los que, prometo que si tienen paciencia, van a escuchar el año que viene. Como uno siempre tiene miedo de perder la clientela, así les brindo estos términos para que durante el verano, los que quieran, como les recibirán bibliografía en su tiempo, apenas aparezca, pues durante el verano se pueden ir preparando y nos dedicaremos todos juntos a la aventura de estudiar el año que viene la estética, no la estética de la religión, la religión como estética. Bastaría recordar una cosa, y lo dice Moltmann. Si tú le preguntas a una persona que se quiere salvar, ¿qué espera para después? Y cuando estemos resucitados, de verdad, cuando acabemos de resucitar, ¿qué esperas? Curiosamente, si es una persona instruida en religión, nunca te contestará con términos de lógica ni de ética, sino de estética. ¿Qué esperas en la eternidad? ¿Un comportamiento radicalmente perfecto? No. ¿Un saber total de Dios? ¿Para qué? ¿Yo lo que espero es una feliz? Ya está, ya está. Estética. Una felicidad total. Un amor sin fronteras. Un entrar y vibrar en el corazón de las cosas. Piensen que el amor es el que nos conduce ahí. ¿Ustedes han estado alguna vez cerca del corazón de las cosas? ¿Tú has visto una puesta de sol? ¿Dónde está en vibración con el sol? Eso, eso, eso. O tú te has enamorado, una verdad, pero a ser a los 15 o 20 años, después ya son otras cosas. Pero, ¿eh? Cuando eres un niño, no sabías casi lo que era. Te enamoras. Y el tiempo se queda extasiado. Las horas pasan. ¿Ves las cosas de otro color? Cuando él o ella no están, el mundo se desvanece. Cuando está, todo florece. Es una situación especialísima. Está sin vibración con las cosas. Esto espero yo para la eternidad. Esto no es ni ética, ni lógica. Esto es estética. Digo que bastaría esto y otra consideración. Y cuando tú piensas a Dios, no piensas en Dios, no hablo en francés, ¿eh? Cuando tú piensas a Dios, ¿cómo le piensas? En términos de un hombre que lo sabe todo, estamos hartos de saber. En términos, esto sigue muy religioso, pero muy malo. En términos de un hombre rigurosamente perfecto. Ven acá. ¿Qué hiciste el 23 de diciembre? Juicio final, ¿eh? Liber scriptus proferetur, incototum contineto. Ven acá, guapo, mira. A ver, Ángel, Ángel H. Saca el libro del señor Juan Pérez. A ver, Juan, el 3 de diciembre, a las 3 de la madrugada, está tu mujer delante. A las 3 de la madrugada, ¿qué hacías en Madrid? Y la mujer dice, toma. Claro. Liber scriptus proferetur, incototum continetur. Está todo en el libro. Todo. A ver, ¿y tú que te casaste con María? Pero en realidad, en tu corazón, ¿a quién amabas? María dice, date, date, claro, todo está contenido. Así pensaron nuestros abuelos el juicio final. Esta es la secuencia de la misa de difuntos, de un amigo de Jacopone, de todo, del franciscano. Bueno, pues tú no piensas así, ¿verdad? Y ya casi nadie, bueno, y si alguien piensa, pues, piensa con horror. Vendrá un día, el día del juicio final, que he dicho que es justamente la gloriosa llegada de todas las cosas en Dios. Juicio final en que todos se me dirán, no, yo no puedo pensar a Dios en términos de juez riguroso. Y San Juan, el discípulo que amaba a Jesús, dice, no podéis creer en el juicio final, ¿eh? El que ama ya ha sido juzgado, date. Si amas, ya has pasado el juicio. Ves el amor, ahora sale, la estética. Dios, ¿qué es? El gran sabio, me interesa. El gran juez, me horroriza. Dios es el fundamento de todas las alegrías. Dios es aquel que si te sitúas en él, son posibles todas las sorpresas y todas las alegrías para la eternidad. Por ahí va, pues, la teología. Como ven, vamos al siglo XXI. Yo les quiero agradecer la paciencia que han tenido durante todo este largo curso. Espero que juntos hayamos caminado estos caminos casi, casi nuevos de la teología y quiero recordar a todos que cruzar los caminos en la vida y comer el mismo pan y andar juntos crea no solo una amistad, sino una comunidad que de alguna forma se acumula, de forma que al estallar el cúmulo nos encontraremos juntos. Así que todos nos debemos, yo desde luego mucho más, porque sois mucho más y mejores, a todos vosotros de haber caminado juntos y el haber preparado nuestra eclosión de la resurrección. Así que os doy muchas gracias y espero que nos veamos en el curso que viene. Muchas gracias.